Bueno, ahora vamos a ver el musical. Yo sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando si es difícil ser amigo de un dictador. Yo os voy a responder. Pues es facilísimo. Solo se trata de ir un poco por delante, anticipando el terreno. Ya veréis. ¿Quiñonún? Sí. Estaba explicando a los chicos. ¿A qué es muy fácil ser amigo de un dictador? No. No, no, para nada. Es muy complicado. Porque los dictadores son muy suyos. Son personas muy especiales. No. No, no, que va. Ah, son gente de lo más normal. No. No, que va, no, hombre, que va a ser normal. Los dictadores son anormales. No, 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 que van a ser anormales. ¿Son inigualables? Eso es. Inigualables. Muy bien, por eso yo puedo decir sin miedo a equivocarme. No. No, no, con un poco de miedo a equivocarme. Que soy el mejor amigo de Kim Jong-un. No. No, 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 porque Kim Jong-un tiene un perrico al que quiere horrores. Sí. Y para él es su mejor amigo. Bueno, como todas las personas que tienen perro, porque el perro es el mejor amigo del hombre. No. No, 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 porque las personas que tienen gatos piensan que el gato es el mejor amigo del hombre. No. No. Los galápagos. No. Los crustáceos. No. Los mustélidos. No. ¿Los peces? Sí. Sí, los peces son los mejores amigos del hombre, por lo menos en Corea. No. No, en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Lo veis? Cómo es fácil ser amigo de Kim Jong-un. No. Bueno, venga, ahora, vamos a ver la familia Galvez. No. No, no, los grandes inventos. No. El José Miguel Yeti. No. Los musicales. Sí. Sí, los musicales. Venga, tira, ponlo. Qué amiguitos amos.